Más vale pájaro en mano, Charlotte Canilla nos dio tetotas Hermosa Maciza Carimática Millonaria A Charlotte Canilla le faltaban solo dos cosas para ser la mujer perfecta y ya se las puso Revista Gente, Charlotte Canilla Me puse 130 de lolas para sentirme más sexy y madura ¡Pero qué buen par de tetos! ¡Aire, Fabo! No, 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 no está bien esto La hija del cani se puso a la pechera y ahora milita con Lulipop en la misma agrupación estética Hoy los medios se obsesionaron con la controversial operación de busto del engendro de Nanis Nos vendieron que era la noticia del año lactante y armaron una insoportable avalancha informativa con dos... BOLAS DE NIEVE Está contenta porque dice que ahora se mira al espejo y se ve igualita a una Barbie También afirmó, para ser bella hay que sufrir Ay, necesita un poco de talento esta mujer Ella, bueno, ella cree que así con más lolas, con todo esto va a tener más trabajo Me puse 130 de lolas para sentirme más sexy y madura Esto lo dijo Charlotte Canigia Vamos a hablar de operaciones pero no matemáticas ¿Qué le pasa a Charlotte? Miren lo que es, es tremendo, contrapeso necesita obra Miren los pechos Bueno, para acá La liposucción también Obviamente Se copó Pero hay que destacarlo ¿Se acuerdan que en un principio se hablaba de que estaba ocultándose Detrás de los pechos? No se puede dar una información seria como esta Bueno Explotó el debate de la angustia estética Y la fijación de las pibas jóvenes por alcanzar un ideal de belleza poco realista Y todo porque ahora Charlotte siguió los pasos de su prima, la Barbie mexicana Mami silicón, mami silicón, boobies de sandía Mami silicón, mami silicón, un botón de chocolate Hoy me siento muy triste, mi vida no tiene chiste Necesito una manita de gato y que me pinte en un retrato Voy a vivir en Beverly Hills Dicen que ahí siempre hay refill Inyectame belleza, inyectame doctor Lléname este cuerpo de tu hermoso silicón Me voy a hacer unos implantes Pa' que me llevan, que me llevan los amantes Comprame unas boobies de sandía Para presumirlas todo el día La vez de chocolate, te mueven en recate Botox de vainilla, me infecto en la mejilla Mami silicón, mami silicón Boobies de sandía Mami silicón, mami silicón No quiero más estrellas Empiecen a votar Pechos hechos, sí O pechos hechos, no Hoy en el laburo las minas decían que Carlota se desfiguró Mientras los pibes hacíamos fila en el baño Para homenajearle los nuevos cachorros de tórax a la hermana de Alexander Dale, pasman Abrí la puerta que te vas a dislocar el hombro A mí me encanta como le quedó, la verdad Pero te digo una cosa Para mí y Carlota es más atractiva que antes No invitás a salir a esta chica No, a mí no me gusta No te tirás ahí, no saltás ahí No, y aparte como es tan boba No, sí, como es tan boba No es como un ejemplo, digamos No hay como una admiración desde algún lugar Es tan boba Creo que no es necesario estudiar teatro No es tan difícil ser actriz Yo apunto a papeles menos complicados Me gustaría ser una especie de Jennifer Aniston Cualquier cosa Es como un delirio Como si fuera fácil Es boba Cuando te digo que es boba Es boba No, no Dos preguntas Una Es boba, Charlotte Y dos ¿A alguien le importa con este tremendo par de piñatas mordisqueables? Además, Dente está en la misma Y encima es liso como una tabla Bueno, terminada con el pico No, lo que quiero decir es lo que lo transmitiré a las chicas A las chicas que están mirando ¿Qué chicas están mirando? Que lea libros, que vayan a la escuela El promedio de acá a 86 años En la calle de 16 años, 18 años Le preguntan quién es el ministro de economía Y no saben ¿Y vos sabés? Es una barba en sí, Mauro ¿Quién es? Ok, digamos la aposta Acá el problema no está en que Charlotte se haya puesto dos cabezas de Nelson en el pecho El problema es que Charlotte ya estaba más buena que las intenciones de cachito vigil Y sin embargo, se sigue sometiendo al bisturí Y es raro, porque antes tenía la autoestima más inflada que esas dos batiseñales que le colocó el cirujano ¿Qué es el arte? ¿Y qué digo? Yo soy un arte de cine, ¿no? Ah, vale Pues el arte soy yo Yo soy mogapa ¿Sabés cómo iba a arte base y me exponía en ese guernica mamario? En fin Mejor consultemos con el Dream Team de la silicona Así era de una mujer arrancada a operarse Y al horror de los 35 años aproximadamente era la edad Hoy por hoy tenés chicas que vienen a consultar a los 13 y 14 años todos los días ¿Qué es lo que piden? Y el furor hoy es la cola Ella hizo canje, compres la tabla Pero no fue canje, te lo tuve que pagar lo que... ¿Cuánto pagaste? 3.000, 4.000, 5.000 pesos ponen Conociéndolos, le decís 2.500, 2.500 te lo acepta ¿Qué es esto? No estamos hablando de 2 kilos de papas, 3 kilos de papas, 4 kilos de papas, 5 kilos de carne Estamos hablando de una persona que se tiene que exponer ¿Qué tiene que ver? Pero si hay hasta carne que yo me soy Jimena hoy no te lo grita todo Estoy hablando de una persona que se tiene que exponer a una cirugía y a una recuperación A una anestesia, a un postoperatorio A un montón de cosas No podemos decir Y bueno, a mí me hizo 2.500 pesitos Y no, salías 10.000 y me hizo 2.000 Bueno, pero... ¿Qué tiene que ver? Es Jimena, Jimena, pero... Ya que estamos hablando de Teca A todo esto, ¿quién pagó la operación? Porque escuché al hermano de Nanis y dijo que hoy por hoy a Mariana apenas le alcanza para ponerle dos medias viejas del cani como relleno del neocorpi Es muy jodida con la guita ¿Qué malo para la salud sostener tanto peso de golpe? ¿Qué verso? ¿Qué? ¿A qué velocidad escapan esos dos tomates transgénicos? ¿A qué velocidad escapan esos dos tomates transgénicos? Sí, lo que me arrepiento de haberme operado es la columna ¿Cómo estás saliendo ahora? La peor decisión que tomé en mi vida ¿Por qué? Porque nunca quedé bien ¿Qué quiso hacer cuando se operó la columna? ¿Cuál era el sentido? No, yo tenía una escoliosis tremenda Tenía dos dolores No, 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 papi de la columna No, no, no No, no, no Tenía dolores Tenía dolores Tenía dolores tremendos que no podía estar ni sentado ni parado a nivel lumbar Perdón, ¿puedo ver la parte en la que dice papi de nuevo? No, 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 papi de la columna Ah, qué calentura Pero mejor volvamos a Charlotte Ay, pobre, qué triste la vida de esta chica, la canilla Charlotte Canilla que dijo Siempre quise hacer una Barbie Sí Sí, pero no, no, la verdad que no Pero 20 años, ya tiene semejante teta Y no, ya es toda arreglada, era otra cara antes ¿A dónde, caray, de esta chica? A ningún lado No hay gente que quiere ir a algún lado Hay gente que quiere que la vida la lleve por su belleza Pero habría que hacerle un relácido No se cruza con nada más que con un cirujano plástico Dejámonos de hinchar A Charlotte le podés criticar todo lo que quieras Pero la culpa, la verdadera culpa La tenemos nosotros como sociedad Es verdad, cuando tiene razón, tiene razón ¿Acaso no somos nosotros los que celebramos hace décadas El culto ridículo al cuerpo perfecto? Al fin y al cabo ¿Quién posicionó a una pobre mujer que sufre un desorden de autoaceptación física Como la diva máxima de la Argentina? ¿Cuál es la verdadera Susana? ¿Qué onda? ¿Este es el juego de los dos millones? ¿O de las dos cinturas? No sigas ese ejemplo, Charlotte Vos estás perfecta como sos Vos ya tenés algo que supera esos pechos de goma Y ese algo es... Grande, redondo y macizo ¡Durísimo!